En el Museo del Ferrocarril, un grupo de jóvenes oaxaqueños se congregaron para ser parte del proyecto Arte y Ciencia Taller de Danza, mismo que fue impartido por el coreógrafo, escritor y director de Tokyo Space Dance, Tetsuro Fukuhara, quien indicó estar muy feliz de visitar la entidad por primera vez. En entrevista recordó que el buto, conocida como la danza hacia la oscuridad, nace en medio del holocausto nuclear en Japón, sin embargo, años más tarde se importó a Europa perdiendo puntos clave. Ante ello, indicó que luego de 100 años en Tokio se retoma esta danza, por lo que comparte sus beneficios. Que pueden estudiar el buto japonés, que el buto que él trae no es solamente para la generación joven. Porque usualmente lo que es ballet y la danza contemporánea. Sí, porque justo después de que ya cumples 30, 40 o 50 en estas danzas, ya se acaba tu carrera. Cabe resaltar que el próximo sábado 30 de noviembre, en el Museo del Ferrocarril presentarán los resultados del taller en un performance con la técnica de improvisación. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.